Hola a todos, me llamo Yesenia y hoy les voy a contar la historia de la anguila americana. Quizás tuviste una anguila en un arroyo o incluso en un acuario. La anguila está por todos lados y tiene una gran historia. Empecemos. Cada anguila americana que está en el coste este en América del Norte, nace en el mismo lugar, el mar de los sargazos. Cuando nacen, la anguila no es como lo conocemos. Son larvas leptocéfalas y se parecen como pequeñas hojitas de un árbol. Tienen grandes cabezas y agudos dientes que usan para comer a plankton. Los plankton son pequeños animales que flotan en la agua del mar. Cuando se acercan a los ríos saliendo del mar, ocurre una transformación. Estas pequeñas larvas se transforman en lo que llamamos anguilas de cristal. Entonces, en los estuarios o estanques que se forman en el río donde la agua fresca se mezcla con la agua salada, las larvas cambian y se conviertan en anguilas de cristal. Puedes ver sus branquias y sus corazones y naden bien, bien, bien fuertes. Entonces, ahora son del tamaño de tu dedo pequeño de tu mano. Así que, se llaman anguilas de cristal porque son transparentes. ¿Y por qué son transparentes? Por el mecanismo del instinto de conexión evitando que sean percibidos de los cazadores. Entonces, son transparentes para que nadie pueda verlos. En su trayecto, algunas anguilas de cristal son devoradas de los cazadores, pero otras vienen del océano a los estuarios o estanques y suben, suben en ríos, como el Hudson aquí. O sea, suben de todo y naden y naden hasta que llegan a donde van a vivir por mucho tiempo. Y cuando vienen al río, se transforman una vez más. Ahora son anguilas adolescentes. Pueden ser marones o verdes. Y o se vuelven amarillos cuando son mayores y miden un pie de largo o 30 centímetros. Es posible que vivan bajo de las rocas, en un parque, bajo de los arroyos o corrientes o por todo lado, pero tú no los puedes ver porque están escondidos. Ahora, se llaman anguilas amarillas porque son amarillas y toman todo su tiempo para buscar comida. Si hay un depredador, la anguila se queda en los ríos y en los arroyos o en humedales por muchos años y crecen. Y cuando terminan de crecer, unos 20 años después, la anguila hembra se vuelve enorme, casi 3 o 4 pies. De casi 91 a 121 centímetros de largo. Ahora, la anguila es del tamaño de tu brazo. Y ahora, es una anguila plateada. Esta anguila adulta, ya crecida y lista para desovar, quiere poner sus huevos en el océano. Y aquí, lo ves nadando por todo lado y ahí está. Ahora, aunque vive en el río Hudson o en un arroyo o en una playa rocosa, sabe que tiene que regresar al mar de los arrasos o el costo oeste de Puerto Rico en el océano para poner sus huevos. Así que la parte superior de ella se pone oscuro y el par de vientre se ilumina para que nadie pueda verla cuando está nadando en el océano. Sus aletas se agrandan. Así son sus aletas. Y sus ojos se ponen muy grandes. Hace esto para poder nadar más rápido y ver mejor. Y cuando llega al mar, donde nació, pone millones de huevos y cuando termina de poner sus huevos, muere. Es cierto que un anguila solamente hace esto una vez. Pero no es el fin de nuestra historia. Porque cada uno de esos huevos que pone en el mar crece en otra anguila bebé y otra anguila de cristal y otra anguila amarilla. Así que la próxima vez que estás en una playa rocosa o en un arroyo o un estanque, mira muy bien en las rocas y en el agua. Porque allí viven todas las anguilas y van a vivir por muchos, muchos más años. Adiós y gracias por escuchar mi cuento de la historia de la anguila americana. Adiós.